Hola, empieza la travesía a Nashville, en el aeropuerto de Monterrey. A ver, a ver qué tal. Cinco horitas de camino y pues andamos por allá. ¡Gracias! Ahora sí, vamos llegando al evento, al registro. Vamos yendo, a ver qué pedo. Mochila nueva. Y tú estás listo. Gracias. Sí, mochila nueva. ¡Un huevo! Bueno, por fin llegué. Ya se me hacía que no lo hacía. Fue una semana intensa de ejercer presión, o bueno, ejercerme presión para poder sacar pues lo de los vuelos, lo de los pedajes, lo de todo. Afortunadamente salió. Muchas gracias a todos los que me estuvieron apoyando porque pues como siempre trato de hacer, pues que esto sea un ganar-ganar. O sea, pues bueno, ya gracias a ustedes me pude dar la vuelta, pero pues también ustedes se caigan con el beneficio de los cursos y de todas las demás cosas que estuve haciendo para poder financiar esta vuelta. Y bueno, ya tengo la mochila. Yo creo que debería de, no sé, debería de hacer algo. A ver si eso me ocurre más. Voy a hacer una rifa, a ver qué se me ocurre rifar. Obviamente una laptop o algo así, no, pero bueno, vamos a tratar de rifar algo chido. Pero bueno, aquí pues ya estamos en el evento. Por fin, que bueno, empieza lo padre o lo fuerte empieza esta mañana, pero pues vamos viendo qué show. Bueno chavos, aquí estoy. Ahorita van a hacer lo que le llaman, bueno, le llamaban antes Partner Pavilion, ahorita lo dejaron con el nombre de Playground. Es donde vienen lo que son los distintos proveedores o distintas marcas involucradas con lo que es Solidworks. Tanto de, no sé, de escáner 3D, impresión 3D, realidad aumentada, de renderizado, de automatización, diseño, o sea, todo lo que sean productos que tengan que ver de alguna manera con Solidworks, está aquí. Pero pues ahora que ya es el 3D Experience World, aparte de Solidworks, también es toda la parte de 3D Experience, de todo lo de la nube, de todo este tipo de cosas. Y que de hecho, pues ya, vamos, ya se abrieron las puertas para poder entrar. Entonces vamos viendo qué onda acá. A ver, pues vamos entrando a ver qué hay por acá. Entonces, bueno, pues como notarán, esto es como una especie de expo, tipo, no sé, expo, manufactura, expo, no sé qué, expo, no sé cuál, pero todo lo que tiene que ver con Solidworks. Ok, ¿qué? Manufactura acelerada, aplanamiento de archivos, no sé qué. No sé qué será eso. Luego vengo a preguntar, investigar. Este acá, impresoras 3D, Formlabs, que creo que también son impresoras 3D, la competencia. Esto me suena que también son impresoras 3D. Spindon. Que hay aquí, SWUT, para muebles de madera, que de hecho creo que Enrique, creo que, Luis Enrique, no, no, sí, creo que sí Luis Enrique, que maneja muebles de madera, la parte del 3D Experience. Estamos viendo, por allá al fondo se ve el Lenovo, probablemente por allá también esté el OHP, las compas, uh, el Model Mania. Ya, ahorita todavía no es el concurso, ya mañana vendré a defender el campeonato, así como, como el box, ¿no? De que, para, para que no me lo quiten los malditos, seguir manteniendo mi lugar del campeón, sí. En fin. Eh, ¿qué más? La zona de realidad virtual. A ver, aquí se ve que hay como una caseta de televisión. Sí, aquí va a haber un estudio en vivo. Y ahí está mi, mi buen compa, Gianpaolo Bassi. Ah, y luego, luego, lo voy a saludar a mi compa. Estos camaritos, ¿qué onda? Están padres, esto es otro nivel de, de cinematografía, bueno, no, no, de, otro nivel de televisión. Ya todo controlado, de seguro, por algún monito así, desde China. Ah, quién sabe. Solid Plant, no sé qué, en realidad virtual. 3D Experience for Good. No sé qué será esto. Me lo entiendo. Aquí hay, más camaritas, más cosas. Todo esto de XR, siempre tiene que ser así como en, en cuartos. De hecho, yo quiero poner un cuarto específico para esto. Espero que, si todo sale bien, pues ya pueda aumentar la oficina y absorber la oficina que está al lado, que tiene un cuartito, que ya le he hecho un ojo para este tipo de aplicaciones. Y vamos viendo. NVIDIA. NVIDIA. Ah, no, estas son las HP. Yo soy partidero de, no, no voy a decir. Ah, ya saben. Esto, pues, plotters, aparentemente. Como que, cuando, cuando, cuando te haces bloguero te acostumbras a, a que la gente te vea raro porque vas caminando, hablando con tu celular, con tu audiencia ficticia. Que, una vez que lo hice había nomás como tres seguidores. Pero bueno, ya, hay muchos. Y bueno, pues muchas, 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 muchas cosas más. Pues no sé, si les late que siga mostrando todo esto, pues déjenme ahí sus comentarios y demás. Ah, miren, estos demás se me hacen bien padres, que son los escáneres, estos 3D para hacer, no desde puntos así, en lugares que empiezas a girar con un espejito y pues te hace el escaneo de todo el cuarto. Ya nomás lo vas poniendo en distintas ubicaciones y te va haciendo el escaneo de todo así, la, la nave industrial, la casa o, con fines más como tipo civil, arquitectónico. Pero bueno, está, está bien chido. Bueno, si les interesa conocer más de todas estas cosas, déjenme ahí sus mensajillos. Yo lo que pensaba hacer era darme un paseo así muy bien por todas las casetas, ver qué es lo que ha sacado una de las cosas y pues hacer como un, un resumen de, de los partners. Pero bueno, ahorita, pues ya me dio hambre, así que voy a comer. Los dejo, adiós. A ver, otra cosa nueva. Aprendizaje en 360 grados, con algunos cuantos proyectorcitos acá en la parte de arriba. Y es para que aprendas más chido, para que estés prácticamente dentro de la pieza. Háganme cuenta que están aquí. No voy a marear. Están volando. Primero, tenemos que maximizar la superficie, para maximizar la producción de energía. Segundo, tenemos que tener una mayor decisión. Ya no más le falta el domo. Bueno, vengo saliendo del Modulmanía y pues al igual que le haya pasado, mi corazón palpita como una patata frita. Hice 10 minutos con 12 segundos, más o menos. Sí, algo más o menos, sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo les va a los demás. A ver si gano, si no, pues ni modo. Pero bueno, ojalá pueda ganar para defender mi título de campeón mundial. A ver qué rollo. Ya le pregunté a este señor, que fue el que dio el premio el año pasado, el de rojo. Y pues me dice que, pues sí, que se puede volver a participar, se puede volver a ganar, que no hay ningún problema por eso. Y pues, a ver qué. Y bueno, no todo es trabajo, la ciudad es musical, pues un montón de negocios. Yo creo que es la avenida de los bares. Entonces, pues bueno, si de repente mañana llego borrachillo o algo así, pues ni modo. Fue la ciudad, fue el ambiente. Bueno, pues después de un largo día, pues ya ya estoy en el RMB, pues ya prácticamente para dormir. Pues mañana ya le seguimos. Uy, me veo como que todo jeroso. Pero ya mañana le seguimos con el día 1. Este prácticamente fue el día 0. Hoy es día de, pues de, pues más o menos allí hacer un poquito de networking. De ir viendo, pues, qué es lo que va a venir en estos días y demás. Y bueno, pues si de repente ustedes tienen así como que la, pues la idea que Solidworks era meramente un programa de diseño. Pues que sepan que no, o sea, es mucho más allá que el puro diseño. O sea, es toda una plataforma de soluciones de muchas cosas, de muchas industrias. Que depende también de muchos partners y de muchas cosas. Y hay algunas específicas para cierto tipo de alcances que le quieras dar. Entonces, pues, es algo bastante complejo como para quedarse nada más haciendo cubitos. Entonces, si de repente dices, ah, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero quedarme haciendo cubitos, quiero hacer algo más. Pues estaría padre que checaras lo de los videos que estoy haciendo de tipo, o sea, mi página web tipo Netflix de cursos de Solidworks. Con una suscripción súper barata. Digo, checarlo, a lo mejor te sirve, a lo mejor no te sirve. Pero, bueno, pues que sepas que tienes esa opción de seguir aprendiendo y de seguir viendo, pues, todas las demás cosas que hay más allá de, pues, el puro modelado básico. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo muchas cosas en estos días y en el año. Entonces, pues, bueno, espero que todo esto les guste. Ya se lo saben, pues, si no te has suscrito aún al canal, pues, no sé qué estás esperando, pues, te vas a perder, pues, todo esto que voy a ir subiendo. Igual, sígueme en Instagram, que es donde estoy haciendo como que todo este, todo este tipo de seguimiento en un poco más en tiempo real. Y, pues, bueno, sígueme en redes y, pues, todo ese hecho. Ya, ya no te quiero aburrir con eso. Bueno, nos estamos viendo, pues, hasta mañana y, bueno, que, pues, al menos yo voy a descansar. Y ustedes, pues, no sé cuándo lo vayan a ver, pero, bueno, que descansen también. Nos vemos.